A ver, bailan ustedes. Pero lesiones no. Yo sí, yo igual me siento el público que sabe que yo tengo muy mala memoria. ¿Ah? Muy, muy mala memoria. Muy mala memoria y además tengo un problema de distracción constante en el escenario. ¿Ah, sí? Yo me voy con cualquiera que esté ahí, o sea, veo uno que está... Yo también. Sí. Entonces es muy común, pero muy común. Es parte casi del show, te digo. ¿Y qué hacés cuando te olvidás la letra? No, yo ya me relajo, pero como ya la gente me conoce, ya se ríe, cantan ellos. Pero desde que soy chica, mi papá era el telepronter. ¡Abre ustedes! ¿Cómo hice? Cuando era chica, mi papá era el telepronter. ¿O cómo era? Le miraba la boca. Yo invento palabras. Ah, vos se lo escuché, que cambiás las palabras. Sí, por ejemplo, tenía que decir de vez en cuando y no llegó, de vez en cuando no llegaba. Yo ya me empiezo a correr como un escalofrío y dije... Es feo. A cerebrem que tengo frío. Entonces ya hay gente que está esperando que yo diga cerebrem. No se me ocurría nada, ¿viste? A veces se apagás y se te ocurre una palabra parecida, pero no venía, había un agujero en el disco rígido y empiezo a inventar palabras. Y la gente ya sabe que yo me equivoco en las letras mucho, mucho, mucho. Y vos una vez sola. Una vez por eso, pero fue como fuerte la situación. Yo ya lo asumí porque ya es como... Yo no me pude imaginar, ¿no? Yo no...